Bueno, comenzamos con la señorita Gabriela que me va a hacer un pedicure. ¿Qué es lo que me vas a hacer? Pintando las niñas. Un close up. A ella le gusta pintar las uñas. Por eso hoy que es Navidad decidí que me pintara las uñas. Porque como estoy muy cansada, ya no tengo ganas de pintarme. Por eso tengo una hija pedicurista que le encanta pintar las uñas. Ella también cocina y canta. Le gusta cocinar. Sin música no puede hacer nada, por eso tiene su tableta. ¿Verdad Gabriela? ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Muchas. ¿De cuál? Pues de Merlina y Martínez, de Shakira, de Nequillam. Y además es bilingüe. Sabe hablar inglés y español. Uy, qué suave. Que me pinten las uñas así. Sin tener que hacer nada. Ese será mi regalo de Christmas que me va a dar mi hija. La trafíe, por favor. ¿Y no le vas a ponerlas? Ahorita. Seguimos con la pintada de uñas. Para estar bien pretty. Para Christmas. Pero esa canción no te la sabes, ¿verdad? Sí. Igual que no la cantas. Ay, chico. ¿Quién canta esa canción? Meneni. ¿Y la de Shakira? ¿Por qué no la pones? ¿Por qué no la pones? ¿Por qué no la pones y la cantas? Que después me va a pintar las uñas de las manos también. Pero esas van a ser de color verde. Porque como... Puede ser verde y roja. Ah, verde y roja. Muy bien. Porque estamos en Navidad. Y son los colores que van. ¿Y estos de vacaciones ahorita, Gabriela? Sí. ¿Qué le pediste a... Dos semanas. ¿Qué le pediste a Santa Claus? Pues le pedí un perro, pero como tengo gallinas, no puedo pedir un perro. ¿Cuántas gallinas tienes? Dos. ¿Nomás dos? Y un pollito. Mmm. ¿Y les hace comer o no? ¿No? ¿Ah? Sí. Así se seca, ¿eh? Es la manera que ella sabe secar. Pues canta algo mientras se seca. ¿Eh? Sí. Todavía necesito las uñas. Pues sí, pero estás... Estás con las manos haciendo las uñas y con la boca puedes cantar. ¿Quieres brillo? Ajá, lo que yo quiera. ¿Qué? Qué bien pintas las uñas. Y esa canción, ¿te la sabes? Sí. ¿Eh? ¡Duro! No te escucho. Sí. ¿Eh? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Doctor, doctor, please listen My brain, it's scatter You can be Alice, I'll be the Mad Hatter I'm feeling the smell of my face I'm tired, they hate me, I'm sad And I'm not, they make me afraid And I'm crazy, they make me feel sad I'm not so angry, I'm mad The craziest rock you've ever had You think I'm psycho, you think I'm gone Tell the psychiatrist something is wrong Older than entirely bonkers You like me best, I'm off my rocker Tell me what's secret, I'm not alone So what if I'm crazy, the best people are You think I'm crazy, you think I'm gone So what if I'm crazy, all the best people are And I think you're crazy too, I know you could It's probably the reason that we get along Unless, baby, I'm mad, I'm crazy, it's fun I'm not, they make me feel sad You think I'm psycho, you think I'm gone Tell the psychiatrist something is wrong Older than entirely bonkers You like me best when I'm off my rocker Tell you a secret, I'm not alone So what if I'm crazy, the best people are All the best people are crazy All the best people are All the best people are crazy All the best people are Ya ves si sabes cantar Que no quieres cantar ¿Te gusta cantar? Sí ¿Te encanta? Sí ¿Por qué no cantas? Me da vergüenza ¿Por qué vergüenza? ¿Si te gusta cantar? Sí, canto solita en mi cuarto ¿Ya terminaste? Ya Bueno, este fue el resultado de las uñas Espero que les guste el videíto Y como mi hija me pinta las uñas Thank you, Gabriela De nada Bye Bye Bye